Hoy mírame, solamente quiero recuperarte, hoy vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Salte a buscarte con la intención de lo que reclame Me moriré, no lo cumpliré besando a otros Me moriré, hace un par de días que te manchaste Olvídame, solamente quiero recuperarte, hoy vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo sé las cosas más, yo sé de él, yo sé de él ¡Fuerte aplauso a los caras y a la querida Irma Fede! ¡Eso es un par de cosas más, yo sé de él! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!